... Manuel Rodríguez satisfecho por el buen ritmo de las obras de mejora integral del Camino de la Loma. Davinia Valdés y las coplas hacen balance del Carnaval 2012 y avanzan cambios para mejorar el del próximo año. Fibromialgia valora muy positivamente el resultado del desfile benéfico presentación de la colección de moda Flamenca 2012 de Azabache. Ayuntamiento y RJ, la más grande, preparan el Día Internacional de Rocío Jurado que se celebrará el sábado 5 de mayo. El concejal delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona, Manuel Rodríguez, junto a técnicos de la Agencia Pública de Agricultura y Pesca, AGAPA, comprobó la marcha de las obras de reparación integral del Camino de la Loma. El delegado se ha mostrado muy satisfecho por el buen ritmo de ejecución del proyecto, aunque todavía no puede visualizarse, ya que se están ejecutando los pasos salvacunetas, un total de 60, que dan acceso a las explotaciones agrícolas, mediante tubos de fibrocemento y fabricación de impostas. La siguiente fase comprenderá la apertura de aquellos tramos de la cuneta en que sea necesario. El próximo miércoles, día 7 de marzo, el acceso a este camino desde la carretera Chipiona-Sanlúcar estará cortado a la altura de la venta al menuito. Por ello se informa a los usuarios del camino que utilicen como acceso alternativo la hijuela de la caldereta. Desde la Delegación Municipal de Agricultura se agradece la colaboración de todos los usuarios y vecinos por las molestias que le puedan causar las obras. La reparación integral del camino de la Loma se encuadra en el plan Encaminados, promovido por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y están siendo ejecutadas por la empresa pública Traxa, con un presupuesto general de 235.856,76 euros y sin costo alguno para los vecinos. La Delegación de Fiestas ha comenzado las reuniones anunciadas en las que va a analizar el desarrollo del Carnaval 2012. La concejala del área, Davinia Valdés, mantuvo ayer una reunión con representantes de siete agrupaciones locales, seis de ellas de la Asociación Las Coplas, en la que valoró el Carnaval 2012 y se sacaron conclusiones para mejorar el de 2013. Las agrupaciones han propuesto a la Delegación de Fiestas que para el concurso de Popurrí se intente ampliar el espacio de la Cooperativa Católico Agrícola, donde se ha llevado a cabo este año, o se cambie a otro lugar al que pueda asistir más público. Otra de las propuestas ha sido reglamentar el concurso con unas bases que permitan que se tengan en cuenta diferentes aspectos de las actuaciones de las agrupaciones. También han sido aportadas ideas respecto al escenario, como la decoración y la disposición que facilite la acústica. La asociación que preside Juan Mellado Caballero también informó a la Edil que va a concluir su constitución legal para colaborar más estrechamente con la Delegación en la mejora de la fiesta. Davinia Valdés, por su parte, ha agradecido las propuestas de las agrupaciones, que son aportaciones muy a tener en cuenta para la organización del próximo Carnaval. La presidenta de la Asociación de Firmialgia, Amparo Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por el éxito de participación con que ha contado el desfile de moda flamenca 2012 de la firma Zabache, que este año ha servido para recudar fondos muy necesarios para la asociación. ¡Gracias! 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 Zabache, que hace 10 días estuvo presente en la pasarela flamenca de Jerez, presentó su colección 2012 en el Rincón del Olivar, con un gran espectáculo musical que contó con la importante participación de artistas de la localidad. ¡Gracias! 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 La preparación de la organización del Día Internacional de Rocio Jurado 2012 ha comenzado ya en Chipiona. Los concejales de Turismo y Cultura, Javier Díaz y Davinia Valdés, han mantenido una reunión con el vicepresidente de la Asociación R.J. La Más Grande, Manuel Jurado, para programar las actividades que se celebren este año para recordar a la Chipionera Universal y que está previsto que tengan lugar el sábado 5 de mayo. La Asociación de Juradistas contempla actuaciones en vivo, una misa en el cementerio de San José y la visita al espacio que albergará en un futuro el Museo del Artista. Por otra parte, se está trabajando en la elaboración de una ruta turística que incluya lugares y monumentos relacionados con la vida de Rocio Jurado y que podría llevar su nombre. La Asociación R.J. La Más Grande ha presentado también a las delegaciones de Turismo y Cultura el que podría ser el cartel anunciador del evento, cuya publicación ha quedado a la espera del visto bueno municipal. Estos son los resultados de la cantera del Chipiona en este pasado fin de semana. En Juveniles, en la primera provincial, Chipiona 2, Trebujena 0. El Chipiona es decimosegundo con 18 puntos. En Cadete, primera provincial, Chipiona 3, Zafas San Luis 0. El Chipiona es segundo con 49 puntos. En Infantiles, el equipo descansó y el segundo con 51 puntos. En la segunda provincial de Infantiles, Chipiona B2, La Salle de Puerto Real 2. El Chipiona es cuarto con 26 puntos. En Alevines, en la primera provincial, en el grupo quinto, Chipiona A5, Rota 4. El Chipiona es líder con 66 puntos. En la segunda provincial, Chipiona 2, Los Frailes 4. El Chipiona es séptimo con 34 puntos. Y por último, en categoría Benjamín, en la primera provincial, Chipiona A1, Divina Pastora 7. El Chipiona es séptimo con 23 puntos. Y en la segunda provincial, Chipiona B2, Los Frailes 4. El Chipiona es octavo con 34 puntos. Dicen los mayores que con el colegio empieza un gran viaje, donde descubriremos que queremos ser de mayor. Del 1 al 31 de marzo ya puedes solicitar plaza en tu centro educativo más próximo. Infórmate en la web o en el teléfono 900 848 000. La educación, el comienzo de todo. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana en Chipiona una temperatura máxima de 20 grados, mínima de 7, con viento del noreste fuerza a 20 kilómetros hora. El coeficiente de mareas, medianoche 101, mediodía 106. La pleamar a las 2 y 16 y a las 14.40. La bajamar a las 8 y 28 y a las 20 horas y 37 minutos. La farmacia de guardia en Chipiona, hoy martes 6 de marzo, en la farmacia Alba García, en Avenida de Granada 13. Actividades del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Taller formativo 200 años después, como hemos cambiado, días 5, 6 y 7 de marzo, de 4 a 6 en el Centro Adulto. Taller de grupos de hombres y mujeres, trabajando el 8 de marzo, el día 6 de marzo, de 9 a 1 en el Castillo. Homenaje y reconocimiento a la religiosa Sofía Vascones González, Madre Sofía. El día 8 de marzo, a las 12 y media, en el Salón de Pleno. A las 2 de la tarde, Almuerzo Convivencia, en el Palacio de Congresos, Naves Niño de Oro. El sábado 10 de marzo, a la 1 en la Peña Cultural Flamenca José Mercé. Actuación de El Emigrante y el Búcaro, de San José de la Rinconada, en ese recital de cante flamenco. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayores riesgos. Información en la sede de Acitur, en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956 37 46 73. Trigésimo segunda carrera popular del día de Andalucía, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Primera carrera de la mujer, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Apoises. 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 Gracias por ver el video.